Hola cara de piojo, que cuenta la vida mi Kennedy Tienes una esferita en la cabeza Puedes creer que yo conozco a alguien que tiene cabeza de esfera del dragón Si que loco no, ya se Esta bien psicópata, por cierto ese traje no te queda Las mallitas están muy apretadas, quítatelas No se te ve bien compañero Yo me voy porque tengo un episodio que grabar Hola como les va habitantes del planeta gamer Mira una persona cagando Que bien, y tiene un hacha en la espada Wow, un hacha Nunca había visto un hacha aquí en Dragon Ball Xenover Bueno, bienvenidos sean habitantes del planeta gamer A un nuevo episodio de batallas aquí en Dragon Ball Xenoverse 2 El día de hoy tengo preparado un mod que ya lo quiero utilizar Porque ni siquiera he tenido la oportunidad de probarlo Me lo descargué, lo instalé e inmediatamente estoy grabando este video de Dragon Ball Ya lo han visto en los videos anteriores Pero no lo he tocado para nada Hoy por fin ha llegado el momento de utilizarlo Pero antes de mostrárselos ya saben Que si quieren ver más videos de batallas en Dragon Ball Xenoverse 2 Lo único que tienes que hacer es dejar tu like en la parte de abajo Que no cuesta nada Que me va a explotar mi celular No, no explota el celular Ni la computadora, ni la tablet, ni nada Es gratis dejar tu like Con eso estás dando apoyo a los videos de batallas Para que sigan saliendo más Y más Y más Y más Así que sin más preábulos Vámonos a las batallas del día de hoy Para las batallas del día de hoy El personaje que vamos a utilizar es este Su nombre es Goku Pero no es cualquier Goku Es Goku Ultimate Form La forma definitiva de Goku Para los que me siguen en las redes sociales Yo hace tiempo Les publiqué un cartel en el que aparece Goku así de espaldas Y tiene unas letras en japonés Que ahorita no me acuerdo que dice Pero yo les platiqué que se podría tratar de una nueva transformación de Goku Para mí parece el modo místico de Gohan No sé qué piensen ustedes Pero a mí así me lo parece Así que este es el personaje Que vamos a utilizar Y vamos a ver qué tan poderoso es ¿Contra quién lo ponemos a pelear? Yo creo que de primeras a primeras Para probar el verdadero poder de este Goku Nada mejor que compararlo Con otro Goku, ¿no? Digo, pueden ser dos Gokus de... De dos universos completamente diferentes Dos universos paralelos Que un día se encontraron Y dijeron Hola, soy Goku ¿Quieres pelear? Y el otro dijo Sí Y ya No hay mucha historia Goku si se encontrara consigo mismo Casi estoy seguro que es lo primero que haría, ¿no? Pelear Díganme ustedes Si no es cierto Goku vive de eso Así que pelearía consigo mismo Sin dudarlo Pero tiene cara de maldito este Goku Se ve que está bien enojado, ¿no? Se ve que este Goku está bien enojado Óyeme, óyeme Ese combo Yo no lo había visto ¿Quién hace ese combo? Estoy tratando de pensar De recordar No, pero la verdad no me acuerdo ¡Uy, uy, uy! Me rompió la resistencia ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya te pusiste violento desde el inicio Pero si somos compadres, ¿no? Ahí cometí un error, ¿eh? Me cubrí cuando hizo ese salto Y por eso se me rompió la resistencia Pero bueno Estamos probándolo apenas A ver qué es lo que hace Y creo que tiene el Este 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 Ese me gusta mucho Kamehameha explosivo Mano salvaje ¿Qué hace mano salvaje? Ah, sí, ya me acordé Es el mismo que tenía Caulifla Y que tenía Kale ¿Y por qué le ponen a todos este ataque? No sé Pero sí está chido La verdad Wow, Kamehameha Kaioken por 20 Mira ¡Qué loco! Tengo el Kaioken por 20 No, es que lo tengo que Lo tengo que aprovechar, ¿eh? Tengo que aprovechar el Kaioken por 20 Ey, ¿qué hubo? ¿Qué hubo, Goku? Somos amigos, ¿no? Digo, somos gemelos más bien ¿Cuáles amigos? Somos como gemelos ¡Ay, mira! Me quité la transformación E inmediatamente se me cargó Toda la resistencia No, entonces definitivamente Si está psicópata este Goku ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Quieres que te mate? ¿Quieres que te mate? ¡Wow! ¿Qué hice? No sé No sé ni siquiera Cual de los dos Utilicé Porque Sentí como que apreté Los dos al mismo tiempo Pero lo que sí Estamos seguros Es de una cosa Con ese ataque Hice calabaza Goku No tuvo ni siquiera Una sola oportunidad La forma definitiva De Goku Me gusta Tienes un like Para mí Vaya Vaya Es todo lo que puedo decir Me quedé con la boca abierta El poder de estigo Es tremendo De hecho Vean Y en sus estadísticas De ráfaga aquí Casi Pues no Cual casi Creo que está igual Que se nos ama Es poderoso Eso es poderoso Eso ni que negarlo Pero ahora se va a enfrentar Al grande Y majestuoso Dragon Ball Man ¿Qué tal Le podría ir contra Dragon Ball Man? Digo ¿Es mi amigo Dragon Ball Man? Digo mucho Dragon Ball Man Ya lo sé Es como un trabalenguas Ese nombre Es mi amigo Yo no tengo amigos débiles Así que Creo que le puede dar Un poquito de batalla A Goku Y en vista de que Es demasiado poderoso Este Goku Creo que podemos juguetear Un poquito con la comida O sea Meterle dos, tres patadas Mandarlo a volar Y listo Juguetear con él Esa es la clave Mira, mira, mira Mira Que se desaparece Pues yo también me desaparezco Y le meto dos, tres trancasos Y me desaparezco Y le meto dos, tres trancasos Lo mando a volar Eso Patada, patada Ve que combos Aparte de todo Hace unos combos larguísimos Este Goku Ey, que hubo Que hubo Váyase a volar Que no le dije No tiene derecho de venir No le di permiso De que venga No manches Lo voy a matar Lo voy a matar Lo maté Me pasé Te pasaste de listo Goku, eh No, no, no Ahora sí que te pasaste De lanza Lo exterminé Con un solo ataque definitivo Y lo peor de todo Es que ese ataque definitivo Ni como Ni como romperme la resistencia Si se teletransporta Como loco Ay Ay, Goku Me estás dando miedo ¿Cómo pudiste, Goku? ¿Cómo pudiste hacerle eso A Dragon Ball Man? Era mi amigo Yo lo quería mucho Y lo hiciste calabaza De un solo ataque Qué humillación, eh Qué humillación Me decepcionaste Yo creía que eras mejor Que eso Pero te destriparon De un solo ataque ¿Quién más podría ser? ¿Super Bu? ¿Super Mister Bu? Mira Bueno Vamos a ponerlo a pelear Contra Super Mister Bu Aquí en el planeta En el espacio Del planeta Bellita Super Mister Bu Se tiene que poder defender Digo, no lo vi pelear En Dragon Ball Super Tenía ganas de verlo pelear Qué clase de cara fue esa Tenía ganas de verlo pelear Pero No se pudo al final Así que Hoy veremos Qué tan poderoso Podía llegar a ser Voy a aplicarle el ataque Destillo final Z Me da miedo Aplicarle el destillo final Z Ya vi de lo que es capaz Ese ataque Pero Quiero saber Si lo puedo matar De un solo golpe De un solo golpe Ojo 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 No Pero lo esquivó Eh No Si lo puedo matar De un solo golpe Lo que pasa Es que lo esquivó Lo habría matado Si no lo hubiera esquivado Utilizó su ataque rompedor Para esquivármelo Wow Majin Bull Eres más talentoso De lo que esperaba Ni siquiera A Dragon Ball Man Se le ocurrió Hacer un ataque rompedor Para esquivar mi ataque Vamos Rota la resistencia No hay nada que hacer Ni siquiera entiendo Por qué le ponen carga máxima A este Goku Si Si no se le acaba el ki En ningún momento Se le acaba el ki Este que hace Me rompió la resistencia Ah gracias eh Gracias por romperme La resistencia mono Bueno Vamos a esperar Que se me recargue A ver si puede darme Algún golpe Mientras huyo Si Si me lo dio Pero ya Se me recargó Así que Lo siento Majin Bull Se te acabó la fiesta Que 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 se le acabó la fiesta Que 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 se le acabó la fiesta Majin Bull Tal y como lo están escuchando Tal y como lo están escuchando Lo pesco Este como me gusta eh Me gusta ese agarre Pero no se de quien son esos golpes Por favor Si alguien me puede decir En los comentarios Quien es el que hace esos combos Se lo agradecería mucho Porque la verdad ahorita No se me ocurre nadie Ya Murió Majin Bull Charros Charros Estos combates Ni siquiera están durando nada Goku Los extermina en un ratito No puedo creerlo Creo que es hora de subir el nivel Goku Como te lo explico Que te estás luciendo demasiado Y con eso Solamente estás provocando Que te ponga con enemigos Cada vez Más poderosos Un combate Que podría ser muy interesante Es contra esta Caulifla Si vieron el video de Caulifla Saben que esta mona Tiene un montón de ki Así que No me lo va a poner nada fácil Quiero Quiero comprobar Que tan fuerte Es Caulifla Que tanto puede aguantar Y cuantas barras de vida Le puedo bajar Con un solo ataque definitivo Sobre todo eso es lo que quiero Ver cuantas barras de vida Cuantas barras de vida Le bajo con un solo ataque Vamos 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 Caulifla Llegale Llegale Caulifla Llegale Caulifla Me ayudó para recargar todo mi ki Perfecto Vamos vamos Y toma Una Dos barras y Dos barras y media Casi le bajé Pues es un buen cacho No se ustedes que piensen Pero esta rotisimo este Goku A ver el otro ataque Quiero ver cuanto baja el otro Quiero ver cuanto baja el otro Eh Caulifla Me das permiso o que Me das permiso o que mija No me obligues a matarte Ahí va Este El Kamehameha furioso Ni siquiera se lo atine Bueno Ahorita lo intento otra vez No se lo atine Pero ahorita lo vuelvo a intentar Que quiero ser un combate Creo que ella quiere un combate Cuerpo a cuerpo eh Así Así Y así Ya saben que si de pronto Me quedo callado Es porque Bueno ya se los he dicho En los videos anteriores Mi garganta esta un poquito Cansada Y no la puedo forzar demasiado Porque entonces Me quedo afonico Así que si ven que de pronto Me quedo callado Como ahora Justo así Mientras le meto Dos o tres patadas A Caulifla No Me quedo callado Ahí está Creo que ahora si se lo atino No Le alcancé a meter un cachito Nada más del ataque Creo que ese no baja tanto Como el El destello final Z No se porque Goku Tiene el destello final Si el destello final Es un ataque de Vegeta Que copión Goku Desde cuando acatan copión Desde cuando acatan copión De ataques definitivos eh No deberías Eso es malo Goku Eso es malísimo Bien El puño super dios El Kamehameha explosivo No lo voy a utilizar Porque seguramente También le bajo un montón Así que vamos a tratar De matarla A puro puño limpio Utilizando esto Esto Y Un poco de esto Bien Y si me pongo el Kaioken El Kaioken por 20 Puedo vacarle todavía un cacho más Miren Uh Ah que la Que te pasa niña Déjate golpeo Está bien No te dejes No te dejes Me decepcionaría mucho Que te dejaras vencer tan fácilmente Así que está bueno Está bueno Que 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 Uy ya cuando tengo el Kaioken activo No se me regenera la La resistencia eh Así que cuidado Cuidado que con esto ya no se me regenera Pero Creo que si me Destransformo Se me recupera todo otra vez Bien Oye Cuando me puse el Kaioken Kaulifla De pronto se puso bien loca Eso de tener resistencia ilimitada Si la Si la enloquece eh Que Vas a llegar Pues muérete ya Quedan 35 segundos No puede ser Tengo que Asesinarla Ya De una vez por todas Oh Me rompió la resistencia No puedo creer que haya sobrevivido a eso Eso si no me lo puedo creer eh Wow 23 segundos Para matar a Kaulifla Y puede que me meta un ataque No Paz Bien Se muere Se muere Se muere Último golpe Último golpe Si Si La alcanzo a matar Perfecto Le di demasiado Como se llama esto Le di demasiada ventaja a Kaulifla Por poco Y se me acaba el tiempo Y no la puedo matar Goku Te confías demasiado Siempre te lo ha dicho Whis Y yo también te lo digo No te confíes Goku Que tal eh No te lo dije Goku Siguete confiando Adelante Y las cosas se van a ir poniendo cada vez Más complicadas Ok Pudiste contra Kaulifla Kaulifla realmente no era tan poderosa Si tiene mucha vida Pero En cuanto a poder No tiene demasiado Al menos No tanto como Zeno Sama Así que Esta vez todo se va a complicar Un ataque definitivo Eso es todo lo que Zeno Sama necesita Para matarte Goku Bueno Aunque yo también De hecho creo que yo también Si le atino un ataque definitivo Lo puedo matar Bueno Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa Voy a tratar de no utilizar ataques definitivos Porque Digo Sería Sería mucho Derrotar a Zeno Sama De un solo ataque Vamos a hacer un poquito más interesante Zeno Sama Deje de estar corriendo Caray ¿Por qué tanto correr eh? ¿Por qué tanto correr? ¿Por qué tanto correr? Digo yo ¿Por qué tanto correr? Eh ¿Qué hubo? No me va a pegar tan fácil No se lo voy a poner tan fácil señor ¿Qué? ¿Quiero uno de estos? ¿Quiero uno de estos? Ahí le va un Kamehame Un Kamehame ¿Vieron eso? Con un Kamehameha Explosivo Le bajo lo de Con un ataque definitivo Eso ya es el colmo De hecho ya está Vamos a emparejarnos En cuanto a salud Ya nos vamos a emparejar En cuanto a salud ¿Bien? ¿Bien? Ay ¿Por qué siempre esquivan el tercero? Siempre esquivan el tercer golpe De ese combo No No quiero Quiero meterlo todo Combo completo Bueno Si no se deja con ese Se va a dejar con el otro ¿No? Ahí va Un Kamehameha No se lo voy a lanzar doble Para que dure un poquito más en Osama No se trata de matarlo rápido Sino de disfrutar la pelea Y apenas llevamos un ¡Wow! Ahí la regué Ahí la regué Porque de qué que me lanzara El rayito colombiano De la destrucción El rayito colombiano ¡Una bola! Ahí le va ¡Túmbele! ¡Qué buena bola le lancé! ¡Mira! ¡Otra! 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 ¿Qué? 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 ¿Qué tal? ¿Eh? Se los regreso a todos ¡Eh! ¿Qué? ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué nada más se agarra lanzando podercitos? ¿No se aburre? No se aburre señor Se nos ama, uy, cuidado, eh Cuidado, porque si me daba con ese Estaba perdido ¿Qué pasó? ¿No queramos amigos? Se lo toma muy en serio El juego, se toma muy en serio El juego, se nos ama, ah, ya basta, porque siempre Que voy hacia él, corre, vean Me lanzo hacia él para atacarle con un combo Ah, cállate, méndigo Rayo, miren, allá voy Y huye, bueno, esta vez no lo hizo, ahora sí Se escapó invisible Ahí voy, ahí voy, ahí voy, hijo de Hijo de eso, no manches Me mata, me extermina, ok No me alcanzó a exterminar, le rompo la resistencia Bueno, tampoco se pudo ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Nada Está muerto, se acabó Un Kamehameha en la cara Y se nos ama, el juego Ha terminado Me divertí mucho jugando con usted Gracias por este combate Nos vemos Nada mejor que unas buenas batallas Para descansar el espíritu Digo, hay gente que ve el fútbol Hay gente que ve otras cosas para distraerse Yo veo batallas Simplemente Es mi entretenimiento Y las del día de hoy estuvieron muy épicas Así que Espero que les hayan gustado Ya saben que si les gustaron Dejar el like en la parte de abajo No cuesta nada Con eso Apoyas los videos de Dragon Ball Para que sigan saliendo Más Y más y más batallas Así que No dudes en dejar tu like Que es totalmente gratis Yo por el día de hoy Me tengo que despedir Pero nos vemos la próxima Chao Muy bien Mira, aquí sigue el piojo El piojo herrera Tú eres el Kennedy Cabecita de esfera de dragón Qué loco Pareces un Gohan Mal crecido Gente chistosa en el mundo De veras Digo, yo también estoy chistoso Pero no tanto Digo, yo también estoy chistoso 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 Digo, yo también estoy chistoso